Tengo a mi lado tu retrato, antes de conocer tu escritura, ya lo conocía, sentir entrada a su influjo. El escritor carga el dolor del mundo, duele por la manera en que lo conoce y expone el dolor que somos. Intento limpiarlo, pero el pelo que se ha caído es verdaderamente tu pelo, tu pelo negro y caro, tus ojos como lunas, tu cabello como la noche. La parte derecha de tu rostro está más tensa. Quizás por cada recoveco haya un recuerdo triste de cuando fuiste corresponsal de guerra. Fuma reportera, escritora ejemplar. Cuántos caracteres, personalidades entran en las realidades, en las realidades en que estamos. Acompañados de los indicios de una vida colmada desde pequeña, con conocimientos necesarios para vivir. Para no pasar por la existencia como si nada, como un ser mal de una especie. Tras tus uñas también son oscuras y tus dedos como árboles, tras tus uñas. Los vigorosos encantos que llevan a la resistencia, llevan a la existencia con sus ondas raíces, van defendiendo la memoria. Conocen las tipologías de las estirpes. Tu malo va hasta la sombra, es como el bosque propicio de las historias. Ruidicundo, ser multiforme, oscuro núcleo, promigüe, promigüe, perdón, promigüe, que testimonia nacimientos. Y tu anillo, con la ciencia de las semillas, la luz de la luna, los puntos germinales que serán el recuerdo milenario. Bello acoplamiento con la tierra, con el aire, con el sol, con la lluvia, la palabra, el tacto, el dolor, la entrega. Donde tienes tu anillo, tengo yo una marca de hace tiempo y con frecuencia. Me equivoco, pero a veces asiento que los retratos me observan. Me hubiera gustado conocerte y de haber sido engendrar contigo nuevas mañanas. Dios te bendiga, Oriana Parachi, tu precioso ejemplo. Mujer que antepusiste la palabra a la guerra, como la vida, como la noche que engendra seres que los alberga cálida y maternal. Dios te bendiga, Oriana Parachi, y honor a todos los anarquistas que han asesinado en este sistema capitalista.